Hola queridos amigos y amigas de Facebook, les saluda el Padre Andrés. Hoy una gran alegría, estamos ya en Antofagasta, desde la sucursal principal de Arepas Dorita. Los invito a que puedan venir aquí a la avenida Pérez Canto 637 y se van a encontrar con el local Arepas Dorita. Aquí pueden desayunar, almorzar, tomar once, palabras que son típicas de la tierra, que más en carrete que la arepa. Aquí tenemos algunos logotipos. Aquí están las verdaderas arepas Dorita. También pueden venir a compartir bebidas. Aquí tenemos a la carta, todo lo que quieran. Así que recuerden, cuando vengan a Antofagasta, los esperamos en la avenida Pérez Canto 637. Arepas Dorita, en toda esta avenida. Así que vamos a presentar una de las mamás Dorita. Un saludo para todos los que ven. Así es. Ve cómo se adorna aquí, mire qué hermoso. El aguacate, el arepa, el chicharrón. Así que de aquí llegan también para Calama, sus ricas arepas Dorita. Así que los espero con todo el amor y el entusiasmo. Bueno, los esperamos. Cuando vengan a Antofagasta, les digo que hoy fue un día de bendición. Ya pudimos almorzar, comer rico y bendecir el local. Bendecir este proyecto, este trabajo de las mamás Dorita. Así que los esperamos. Que vengan a compartir un lugar humilde, sencillo, limpio, que los espera. Así que también a todos nuestros hermanos de Chile. Gracias también. Y a todos nuestros compatriotas cuando vengan a Antofagasta. Ya saben aquí, Arepas Dorita. Dios los bendiga. Avenida Pérez Canto 637. Dios los bendiga. Y no se cansen de amar, de servir, de perdonar y hacer el bien. Dios los bendiga.